Lastimando y muy seguro En el canche Es justo mi amor fue el canche En el cante en este momento Al ir con para el instrumento La vaca que concobiaba Y a la que no se desdrajeaba Como ya que no está poniendo La vaca, ¿está bien? Venga, la colorada, tío Que vaya esta Una vaca Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Venga, venga 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 ¡Gracias!